¿A tu papá le gusta dormir desnuda? Me gusta dormir como Eva. ¿Y cómo? ¿Qué se siente durmiendo como Eva? Es que así es más cómoda. Yo siento que sí me siento más relajada, me siento más fresquita, el aire me entra por todas partes. No siento que se me ahogue o que se me acalore. Sin calzón. Es horrible que uno se esté acalorando así. ¿Usted duerme sin calzón? Chévelo. ¿Y se baña en el río donde no hay gente también? Donde así es que no hay gente sin bikini, sí. ¿Y si alguien la está mirando por ahí? ¿Pero cómo sabe usted que nadie hay por ahí? Es una buena idea. Voy a irme con algún guardaespaldas para que nadie me esté viendo por ahí. Sí, ¿no? Ah, pero chévelo que usted sea así liberal. ¿Y de cuándo usted hace ese bañar al río desnudita? Yo casi siempre, casi toda la vida. Voy a tener que seguirla. Oiga, vos me desamoré. Pero a ver, ¿usted está diciendo yo voy a tener que seguirla? Y me escondo por detrás de los árboles y la veo. Pues viendo uno no hace nada. No está faltándole el respeto. Está escondido viendo, deleitando los ojos. Como solían decir por ahí, nada sirve ver y no comer. Sí, pues nada sirve ver y no comer. Entonces uno más que sea se conforma, se conforma viendo y no comiendo. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué haría si se sacara 5 millones en la Lotería Nacional? Si me sacara 5 millones en la Lotería Nacional. Pondría tres fundaciones. ¿Fundaciones? Una para ancianos, una para niños y otra para animalitos de la calle. ¿Qué clase de animales? ¿Gatos y perros? Claro, todos. Gatos, perritos, sobre todo a ellos. ¿Y la fundación para ancianos también? Para ancianos. ¿A qué le gusta tratar con los ancianos? Sí, me acuerdo que una vez me llevaron, creo que fue por el Día de las Madres, y entonces fuimos a un asilo y casi todas las ancianitas estaban abandonadas. Nadie fue a verlas, entonces me dio un poco de sentimiento. ¿De ahí usted se quedó impactada con eso? Sí. ¿Usted sabe cantar? No. ¿Nunca he cantado? En la ducha. En vez de cantarse un pedacito de alguna canción de la que canta en la ducha. A ver, dígame usted a ver cuál. No, pero es la canción que usted se hace. Que me pongo a cantar en la ducha. La que usted se pone a cantar en la ducha. Déjeme ver. Me intimido, me intimido, me cojo. ¿Por qué? Déjale una vueltita hasta aquí. Una vueltita hasta aquí. Ok, este es mi overall, que dio aguadito, toma, obviamente para que me entre airecito por todas partes. ¿A usted le gusta que le entre en el aire por todas partes? Obvio. A todo el mundo le gusta estar fresco. ¿A quién le gusta estar ahí todo? A mí también, pero no que me entre el aire. A mí sí. Que le entre aire. Hasta por eso estoy en esa pose, ahí me entra aire. Todo el aire que el mundo... ¿En esa pose? Claro, por eso siempre estoy así, porque me entra airecito. Abierta. Me gusta estar fresquecita. Le gusta abrirse. Exacto. Por eso siempre estoy así, porque me entre aire. Tiene que ponerse un ventilador, papá. Un ventilador. Un ventilador de mano. No, el aire acondicionado sí está por esa parte, por eso siempre duermo así. Al aire acondicionado. En Peppa. En Peppa. Un saludo para todos sus seguidores. Un saludo para todos. Les mando muchos, 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 muchos besitos. ¡Qué bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!